¡Muy bien, amas! Se pueden sentar mis amados hermanos, me gozo de gran manera, ¿verdad? El haber venido desde Ponce hasta este lugar para encontrar un grupo de hombres también y de dos o tres chicas por ahí, ¿verdad? Aleluya que están reunidos en este lugar buscando presencia del Señor y alcanzar la estatura de Cristo Nos gozamos ciertamente, espero que se hayan gozado, ¿verdad? Están aquí desde el viernes pertenezco a la iglesia de Dios Vente Costal de Claustel Sermonza mi pastor reverendo Nestalí Rivera recibo saludos a nombre de mi esposo reverendo Roberto Colón no me acompañaba hoy porque está desde ayer en una actividad en Humacao por eso pues no me acompaña saludos de mis tres hijitos Yadiel, Yadiel y Yadiel y me acompañaba Carly Vez, ¿verdad? que ella me acompañó allá en la iglesia y le había dicho pues que me acompañara ya que necesitó un jerebo cuando salgo de predicar y su esposito pues es mi chofer oficial cuando yo pertenezco por ahí y ella vino para también adorar al Señor y para que en esta noche usted se convierta en un en un adorador, amén mientras ella canta usted adora al Señor así que Carly Vez pasa por aquí Aleluya y darle a este pueblo de lo que el Señor te ha dado Santo Jesús ¡Qué buen día! ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso es Dios! ¡Poderoso es el Señor! ¡Mi alma adora a Cristo! Es bueno que señores continuo diciendo en esta noche es un honor, es un placer ¿verdad? ¡Gloria al nombre de Jesús! Estar aquí juntamente con ustedes pues como dijo Titipa en una ocasión yo estuve compartiendo en la iglesia ¡Gloria al nombre del Señor! y primero que nada pues pertenezco a la iglesia ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Avivados en Cristo! ¡Mi pastor es Jorge Inestre! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Gloria al nombre del Señor! 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 Cuando venía para este lugar no se me había notificado que iba a cantar pero aunque ella no me había notificado el Señor me lo había notificado ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Y yo le digo ¡Bueno Señor! Tengo tantas canciones pero siempre le digo ¡Verdad a todos! que yo me he dejado dirigir ¿Verdad? Por lo que el Espíritu Santo me dice ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Y la canción que voy a interpretar en esta noche ¡Gloria a Dios! Es por el sueño de Dios ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Medita, medita en ella ¡Gloria al nombre del Señor! 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 Es el sueño de Dios, un niño de haber Y el que no caminaba empieza a correr, el cáncer se va Y el que ya no hable a la universidad, hable a lo que voy A quitarle este mundo lo que me robó hoy Este día es el día de restitución, por el sueño de Dios Por el sueño de Dios, el oprimido es el rey Y el que no tiene abuso y tiene musos Y el que se avisa hace fuerte por el sueño de Dios Los cielos son abiertos, y el que cree en todo no es posible Que su nombre ya está hecho por el sueño de Dios Levantate hoy y denombramos las dudas que Cristo está aquí Y el que no tiene abuso y denombramos las dudas que Cristo está aquí Y el que no tiene abuso y denombramos las dudas que Cristo está aquí Y el que no tiene abuso y denombramos las dudas que Cristo está aquí Y el que no tiene abuso y denombramos las dudas que Cristo está aquí Y el que no tiene abuso y denombramos las dudas que Cristo está aquí Y el que no tiene abuso y denombramos las dudas que Cristo está aquí Y el que no tiene abuso y denombramos las dudas que Cristo está aquí Por el día libre es todo lo imposible, es todo un fin ya está hecho por el sueño de Dios, por el sueño de Dios. Vamos, créeme por el sueño de Dios, créeme por el sueño de Dios. ¡Gracias! 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 en nombre del Señor mi alma, mi alma de Cristo mi alma, salve el Señor salve el Señor gloria en nombre de Jesús gloria en nombre del Señor gloria en nombre hermanos, para entregar mi parte gloria a Dios, me voy a cantar a Dios y a la gloria aleluya gloria a Dios gloria en nombre de Jesús mi alma, salve el Señor aleluya gloria en nombre de Jesús gloria en nombre de Jesús gloria en nombre de Jesús santo santo la gloria en nombre de Jesús Aleluya, santo es el Señor, como agradecer todas las cosas que has hecho por mí, cosas infelicidas que diste para mostrar tu poder por mí. Las voces del picón de ángeles muestran en mi actitud, lo que soy y lo que anhelo seré, oh, sí, te lo digo todo a ti. Adiós, sea la gloria, 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 adiós. Los ames, sea la gloria, adiós, 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 sea la gl ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!